Y estamos acá en un nuevo video con Armin Jiménez Hola Allá nos van acompañando Loco y Cleopatra Que fueron lejos Que no vaya a venir ¡Ve caché! ¡Ve caché! Peligroso viene el tren Dice Don Toño que aquí se siente tranquilidad Papa explique lo que acaba de decir Que lo hable duro Sí, que se siente tranquilo acá en este lugar ¿Por qué? Porque es amplio y hay donde sentarse, donde comer algo Los que nos vienen bien alumbraditos Y también con la paz que hemos logrado Vengar con el control territorial Que esto nos ha venido a traer un poco de seguridad Para salir a patiar Amor, si querés llame a Loco porque creo que viene el tren Amárrenlo mejor Amárrenlo Amárrenlo Viene el tren de la alegría ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos contentos Disfrutando nuestra luna de miel con papá ¿Quién iba a creer que íbamos a estar con papá a la luna de miel? Sí ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es como un tenebroso Ajá Clásico Allá hay bastante gente Miren, pues nos hemos retirado Allá hay como mesas y todo en la calle Pero nosotros comimos un lugar más vacío Y aquí no hay nada de gente Por eso estamos acá con los peluchines Y acabamos de amarrarlos porque ahí viene el tren bala ¿Explica qué es el tren bala, papá? Este es un tren que... Ajá Es como un bus urbano ¿Cómo? Es como un bus urbano también establecido aquí Antes ya hablaba Vale, aquí viene, miren chicos Ese es el tren bala Y están haciendo un pequeño recorrido Y aquí hay este... Están los trenes viejos, miramos Estos trenes ya no sirven Son chatarra, papá Sí, son las antigüedades que quedaron ahí Son las antigüedades, dice, papá Sí, estos trenes estaban buenos ¿Cómo? Cuando la guerrilla circulaba normalmente Ellos lo construyeron También Entonces nuestra luna de miel La hemos pasado con papá Y miren qué bonita anda, Armin Gracias Vestida de girasoles A mí Jiménez le gustan los girasoles Son bonitos Sí, va Son este... Inspiran paz Y papá nos está aconsejando Que a los esposos No tiene que darle vergüenza Tomarse de las manos ¿Verdad que sí, papá? Sí No nos da vergüenza a nosotros Ni tampoco Que bailen ¿A mí? No, ni tampoco Abrazarse Ni abrazarse, papá No, si es que los esposos Tienen que ser cariñosos Tienen que ir a gente Para toda la gente Que anda y que no ha respetado las leyes de Dios Así es Piensa de que me acaba de perder un arito, mi Híjole ¿Dónde le cayó? ¿Y sabe ese arito? Ajá Decían de que tenía que llevar algo azul Para la boda Sí Algo azul, algo prestado Algo robado ¿Cómo así? No sé eso Creencias ¿Y cómo? ¿Dónde le perdió ese arito? Sí, ese arito Líces me lo dio Para que se lo robara Y se me acaba de cagar ¿Y no la ayó ya? ¿No? Híjole No lo colpé Pues tiene que estar Hay que buscarlo Sí, ya lo vamos a buscar Sí, de la ventana No, no lo vamos a buscar Y andan los peluchines con nosotros Odi no pudo venir ¿Cómo patan? En la otra salida lo sacaremos Pero con la Cleopatra Sí, cuesta Cuesta con la Cleopatra Odi, bebé, es más Es más tranquilo Pero él está cero Él si lo traemos Pues qué bueno para él Y si no, ¿qué va? Relajado Cuidado la casa ¿Y a papá le gusta bastante Odi, papá? Es bonito Es bonito El color de él Y también cuida bastante Dice papá Entonces chicos Estamos en la luna de miel Con Almi Jiménez Y papá Qué bonito Hemos andado De la mañana Con papá Está bien bonito El lugar Está muy bonito Dice papá Que nunca había entrado Explica Nunca había entrado aquí No, aquí siento permanecido Vigilado Con llave Entrada aquí No Nunca había entrado Yo estoy haciendo una foto Con Santa Con Santa Claus Ya merita un convivio ok Ay, que le hemos dejado No, nada Complicado chicos Lo que pasa es que hemos estado Un poco ocupados No, estoy tan loca Papá Está molestando Y lo peor Que le quieren hacer cariñitos Mire Y eso es lo que sale Lo que es distinto Si lo chulean No le megan la conita Entonces aquí está papá Con nosotros Y papá ¿Cómo se siente? Estoy bien Dice papá Que en la boda Ya iba a dar vuelta Amor ¿Por qué? Papá Explica ¿Qué le pasó en la boda? Oh, como estábamos En el engramado Ajá Las piernas Las mamías Están bien regadas Bien flojitas Cuando acuerda Se le hundió la silla Se le hundió la silla Y dice que ya Iba a parar las patas Sí Ah Quedó Quedó Guindando Casi Y ahí viene El tren de nuevo Miren Ya hizo recorrido El tren Ya hizo recorrido el tren Mira a ver Vamos a ir a dar Una última vuelta Ya Y Va Vamos a ir a la última vuelta Chicos Vamos a dar la última vuelta Por ahí Vamos a dar la última vuelta Por ahí Bájate 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 con uno Agarrar uno Y papá Ayudando con los peluchines A Armi Jiménez En este momento Lleva a Loco Cuidándolo Y ya me lleva a Cleopatra Alejandro Alejandro ¿Usted ya la pichinga de agua Tiene la pichinga Tiene la pichinga ¿Sí o no? Sí Sí Tiene la pichinga Tiene la pichinga Se volvieron locos ahí subiendo en esos trenes viejos. Ya, son chatarras. Sí, todos los tienen recuperados, ¿verdad? Miren qué bonito. Aquí salimos a otro lugar. Es grande aquí, papá. Sí, esto me voy a buscar un buen acomodo. Miren, ¿y aquí dónde vamos a salir? A ver, ¿dónde salimos aquí, papá? No, a todos los pies de salir. Vamos a la mierda y a la cordomilla. ¿A la ascenso de Eja? ¿A la ascenso de Eja, mamá? A ver. Sí, pero... Miren, esta es toda la gente esperando el tren. ¿Ya vieron, papá? Ahí está en la pibicación. Toda esa gente está esperando el tren. Y estas son las rieles, miren. Por acá pasa el tren, papá. Miren cuántos pernos tiene eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, no se abre. ¿Ah? Sí, no se abre. Bueno, Almi. ¿Ah? Vamos a pedirnos. Estaba calculando más o menos a qué colonia va a dar ahí. A ver, papá. A ver. Gracias por acompañarnos a este día tan maravilloso. Acá en Sosonate hay un lugar que se llama Línea Férrea. Este es. Ya grabamos un poco allá. Ya comimos por ahí también. Y sí, para los que no lo conocen y pueden darse una vuelta. Los invitamos. Los recomendamos. Apa. Invita a la gente a venir acá a conocer. Sí, es muy bonito. Porque es amplio aquí. Y puede traer a los niños y las mascotas. Y se desestresan. Así que nos vamos. Bendiciones a todos. Así es. Con el chuchero. Si quiere, déjenlos libres ya. Ya fue el tren. Hasta la próxima. Mami. Va. Despídese. Vamos. No, 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 no.